¡Bú! Sí, ahora entiendo por qué nos pidieron a los dos vigilar a Sasha. Ni que lo digas, todo el día echado a perder. Jolín, podría estar jugando al ordenador todo el día hoy. Y yo podría grabar un par de historias para mi tienda online, si no fuera por este huracán. ¡Ah! ¡Dame una chocolatina más! ¡Chocolatina, chocolatina! Me parece que no teníamos que haberte dado ninguna chocolatina. Hoy está de un hiperactivo. Vale. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Me gusta jugar, pero con el ordenador. ¿Qué? Es que no me gusta cuando me obligan. Tú en realidad no necesitas nada más que pasarte los días jugando con tu ordenador. No veas qué adulta te has vuelto. Ve a trabajar en tu banco. ¡Qué aburrimiento! ¡Me aburro! ¿Cómo podemos calmarla? Ve a ver la televisión o a jugar con tus juguetes. ¡No quiero juguetes! Pues, ¿sabes qué? Hoy podrías ser más responsable. Tú respondes por español y en realidad. Ajá, ajá. Y me lo dices tú. ¿Lo ves? ¡Otra vez con el teléfono! Ha llegado un mail, Shana. Nunca me llegan emails. ¿De quién es? Pues, como siempre, un anuncio de métodos para adelgazar. No, no, no. Eso solo te llega a ti. ¿Pero de qué va? Vale, vale, vale. Una empresa de realización de deseos envía una oferta, un día gratis, durante el cual podemos cumplir con tres deseos. ¿Qué? ¿Qué son esas tonterías? ¿Qué hacéis ahí? ¡No me estoy divirtiendo! Vitali está hablando con unos timadores. ¡Oh! Eso suena interesante. ¿Por qué con timadores? Porque es mentira. Yo recuerdo que me llegó una carta del mismísimo príncipe africano, que me pidió el número de mi tarjeta. ¿Y qué? Yo se lo daría. Es un príncipe. Y los timadores cuentan con eso. ¡Pasa de ella! ¡Es una aburrida! ¡Pasa de vosotros! ¡Escucha! Tengo una idea. ¿Por qué no pedimos esos tres deseos? ¿Qué piensas? ¿Qué podemos pedir? Vale, tenemos que pedir un deseo cada uno. Tú uno para mí, yo uno para ti y pedimos uno juntos para Shana. Si ella quiere. Venga, vamos. Ahora. Yo ya he escrito el primero. Ahora tú. Yo también. Vale. Ahora voy a escribir un deseo para Shana. Bien, bien, bien. ¿Y qué has pedido para mí? He pedido que seas más tranquila, que puedas ver la tele y no me molestes nunca jugar al ordenador. Está bien. Yo he pedido que puedas jugar siempre. Tú lo deseas, ¿a que sí? Es perfecto. ¿Y sabes qué he pedido para Shana? He pedido que se convierta en la directora de una tienda de pañales. Pues sí, ella se siente tan importante. Vale, ¿qué hacéis? Buenos días, nietecita. ¿Podrías entenderme esta cosa? Yo no tengo ni idea de lo que es. Yo a mi ordenador, ordenador, no quiero nada más. ¡Jolín! Esto está pasando en realidad. ¿Y qué es lo que ha pasado conmigo? ¿Y qué te ha pasado, nietecita? Sí, en principio me gusta todo. Ahora parece que soy rica. En realidad, te he pedido que me enciendas esta cosa. Pensaba que yo soy sorda y no tú. Parece que ha perdido el oído. Eso no lo habíamos pedido. ¡Ey, ey, ey! Os puedo oír perfectamente. Ahora lo haré todo. Vale, necesito hacer negocio. Sasha, eres la abuela. Vigila a este bebé. ¿Pero qué es esta cosa? ¿Qué tengo que hacer con ella? Eh, entonces tú vigila a la abuela. Te dejo un portátil para jugar y a ti una tableta para ver series. Y yo necesito hacer un par de llamadas. ¡Ay, nietecito! ¿Y dónde está la antena de esta caja? ¿Cómo se debe usar? Pero si aquí no hay ninguna antena. Vale, no moleste. ¿Qué te tengo que poner? Pues mi serie favorita, ¿cómo se llamaba? Venga, más rápido. ¡Quiero jugar ya! Eh, me parece que el amor de ayer. Algo así. Pues, eh... Aquí está. Lo pongo. Mira. Venga, rápido. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿En serio? ¿Ni un juego? Una carpeta antigua. Ahora me bajaré algo. ¡Ay, nietecito! Seguramente he confundido algo. Necesito la temporada de anteayer. Creo que se llama... Pero, ¿cuánto más? ¡Oh! ¡El amor de anteayer! ¡Exacto! ¡Ah! Traiga aquí su tableta. ¡Ah! Este es exacto. Fin, querido. ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Este seguro que es? Buenos días. Ha realizado un pedido. ¿De mil qué? ¿Pañales? ¡Yo vendo pañales! Sí, sí, sí. Yo vendo pañales. No se lo decía a usted. Vale. ¿De qué talla? Ajá. ¡Escucha! Esto creo que no es. Vale. Trae aquí tu tableta. ¿Esto? Parece esto. O puede que no. ¡Todas se parecen tanto! Entonces, mira esto. Déjame en pan. Quiero jugar. Se ha bajado. ¡Ay! ¿Pero qué le pasa a la juventud? Solo tienen ordenadores en la cabeza. En mis tiempos, ordeñaban las vacas. Cuidaban del huerto. Tocaban el acordeón. ¡Por fin me lo he bajado! ¡Arrancamos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Abuelita! ¿Qué ha pasado, nietecito? ¡Ay, fu! ¡Apesta! ¿Pero qué has hecho ya? Sí, sí, sí. Es que tengo toda la información. ¡Eso lo ganador! ¡Espere, por favor! ¡Un segundito! ¡Pero qué está pasando! ¡Mira una serie! ¡El amor de anteayer! ¡Soy yo! Yo he bajado un juego. Después todo se ha apagado y hay humo. ¡Pero, Jolín! ¡No os puedo dejar ni un minuto! ¡Eh, tú! ¡Tómanos pistachos! Y pélalos todos. ¿Entendido? Y para ti, abuela. Te traigo un set de bordar. ¡Eh! ¡Yo no sé bordar! ¡Ja, ja! Y tú decías que sabías ordeñar las vacas y que en tus tiempos tocabais el acordeón, ¿no? ¿Qué? Yo no he dicho nada de eso. ¡¿Y tú quién eres?! ¡Jolín! Voy a perder mi negocio. Los clientes crecen y dejan de utilizar pañales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que quiere, bandido? ¡Eso te ha vuelto loca! ¡Deja el palo! ¡Ella me ha quitado los pistachos y los rompe con su dentadura postiza! ¡Yo! ¡Loca! ¡Venga, ven aquí! ¡Ayuda! ¡Parad! ¡Parad! ¡Parad ya! ¡Ha sido ella! ¡Mietecita! ¡Ha atacado a una abuelita! ¡Uy! ¡No inventes nada! ¡No es verdad! ¡En realidad es todo de verdad! ¡Vale, parad! ¡Es hora de comer! ¡Sentaos! ¡Entonces queremos tarta de chocolate! ¡Fuuu! ¡No! ¡Yo quiero lengua de vaca! ¡Eh! ¡Entiendo! ¡Entonces vamos a preparar una tortilla! ¡Me gusta tanto la tortillita! ¡Pero no olvides de prepararlo con la receta antigua! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Pero cómo es! ¡Tortilla con Kvass! ¡Tortilla con Kvass! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Entonces yo quiero una tortilla juvenil! ¡Y eso cómo es! ¡Con M&M's! ¡¿Qué dices?! ¡Os habéis vuelto locos?! ¡Quiero con M&M's! ¡Quiero así, así, así! ¡Con Kvass! ¡El Kvass Taras es el mejor! ¡Bueno, bueno! ¡Stop, stop! ¡Tendréis todo lo que queréis los dos! ¡Así desde el principio! ¡Toma el Kvass Taras! ¡Oh, qué asco! ¡Buen provecho! ¡No veo qué es esto! ¡Esto es pollo! ¡Es su tortilla con la receta antigua! ¡Mmm, qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué rica la has preparado, nietecita! ¡Ay, la abuelita no se encuentra muy bien! ¡Creo que tengo que ir al baño! ¡Yo primero! ¡Ay, espera, nietecito! ¡Esperad! ¡A lo mejor necesitáis pañales! ¡Oh, el teléfono! ¡Mmm, me parece que todo empezó aquí! ¡Es hora de acabar con esto! ¿Dónde está el mail? ¡Aquí está! ¡Podéis parar el efecto de los tres deseos con 10.000 dólares! ¿Qué? ¡Pero si es mi negocio! ¡Ya lo sabía que son timadores! ¡Estoy de acuerdo! ¡Mietecitos! ¡Dale al like y suscribiros a este canal! ¡Por fin todo esto ha terminado! ¡Tenía como un huracán en el estómago! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también! ¿Qué os puedo decir? ¡Cada uno recibió lo que quería! ¡Que os sirva de lección! ¡Chicos! ¡Y vosotros nunca contestéis mensajes sospechosos de desconocidos! ¡Y chicos! ¡Si os ha gustado este vídeo, darle al dedo hacia arriba! ¡Suscribiros al canal para que pronto tengamos 2 millones de suscriptores! ¡Y a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Me parece que ni una chocolatina ni una más, Jolín. ¡Sí, sí! ¡Parece que hemos encontrado a una adulta! ¡Ve a trabajar en tu banco! ¡Aburrido! ¡Sí, es que mismo! ¡Sí, porque es mentira! ¡Ahora recuerdo que me llegó! ¡Hasta frecuentemente! ¡Sí, porque es mentira! ¡Ahora recuerdo que me llegó una carta de ese... ¡Anda porque le ha dicho que me llegó la carta de ese... ¡Con